Vamos a ver en este vídeo amigos una de las dudas que más nos preguntan que es la diferencia entre un tenis híbrido y un tenis de trail técnico y vamos a comenzar por la parte de la suela, en la suela vamos a notar que el gajo del tenis híbrido va a ser más pequeño tomen nota, entre más bajo es el gajo mejor se va a desempeñar en terrenos más duros veamos aquí la diferencia contra este tenis que es técnico como es más alto y es precisamente para que se pueda enterrar mejor en las diferentes superficies como el lodo, la arena, el césped, piedra suelta, etc. Vámonos ahora a la segunda característica que es súper importante que es la suela media en una suela media de un tenis híbrido vas a notar que es más suave, es más confortable y es precisamente para darte esa comodidad que buscas cuando estás corriendo en pavimento mientras que la de un tenis técnico va a ser más dura pero esto no siempre significa que sea más malo ¿por qué? porque te va a estar protegiendo de toda la superficie irregular como las piedras incluso espinas de que no se te entierren y te lastime tus pies y por último nos vamos a la parte del upper mesh y un factor muy importante es la punta del tenis en una punta de un tenis técnico como lo vemos aquí va a ser más dura se va a escuchar incluso cuando lo tocas y es precisamente para protegerte de algún golpe cuando vayas corriendo mientras que la del tenis híbrido va a ser más flexible pero como quiera va a tener su casquillo semi flexible para protegerte y como tal en los laterales nuevamente va a ser más transpirable el tenis híbrido va a ser más flexible para darte más comodidad y el upper de un tenis técnico va a tender a ser más rudo ahora cuál es mejor ya va a depender de ti de lo que busques y de las superficies donde estés corriendo cuando vas a un trail puro si es mejor un tenis técnico cuando vas a ir a una carrera en donde no tienes mucha idea de si vas a correr en pavimento en terracería en piedras lodo pasto etcétera el tenis técnico a veces es mejor porque se va a ir desempeñando bien en las diferentes superficies de la carrera así que evalúa tú muy bien si lo que prefieres es agarre agresividad y buen soporte o si buscas algo que te dé meramente confort no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo del maravilloso mundo del running y sus tenis si tienen alguna duda también déjenla en los comentarios o escríbanos en cualquiera de nuestras redes que se las dejamos aquí abajo y y y y y y